¡Suscríbete al canal! ¡Eir! ¡Oh! ¡Con el nombre se ha encendido! Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! ¿Qué se oculta ahí detrás? No hay llave terrenal ni fuerza que atraviese la magia de esa cerradura. Ni lo intentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Minir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles y para muchos de nosotros aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? Exacto. Había que hacer. Y por fin, el consejero más brillante de Odín decidió buscar un camino más civilizado. Decidió negociar la paz entre los dioses. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Vanir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Vanir que Odín siempre había querido dominar. ¿Pero ella se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. Pues a de ellas, ven esas cosas. ¿Tienes que enseñarme eso? Así se hace. ¡Buen buen amigo! Con esto hemos acabado. ¡Eh! Es otro mapa del tesoro. ¡Buen buen amigo! ¡Buen han ganado! ¡Buen los menos! ¡Buen! ¡Buen los niños! ¡Buen los niños! ¡Buen los niños! ¡UE datasets no ! ¡Ere a suerte no! Pobre Fafnir, la línea entre la misión y la codicia es muy fina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo qué hacemos aquí. ¡Suscríbete al canal! Podría ser los Ocho Tronos. Déjate de evasivas. ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir, el más listo del mundo. Sé muchas cosas. Sea lo que sea, este sitio parece importante. ¿Para quién? No hay nada de valor aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobre Fafnir, la línea entre la ambición y la codicia es muy fina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él Pero la madre de Thor era la gigante Fjordin, a quien Odín amaba Basta, se acabaron las historias, al menos mientras andamos Entiendo perfectamente Terminaré, basta